Bueno, estamos con el Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLAR, Ariel Martínez, que ha venido a contarnos cómo han estado trabajando en este 2016. Ariel, contanos un poco de eso. Bueno, sí, fue un año intenso, importante, de muchos logros, donde la Secretaría ha podido no solamente posicionar una política institucional interesante, sino ha podido trabajar articuladamente en el territorio y demarca lo que esta gestión y esta institución toma como importante para la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo. ¿Por qué es tan importante para las universidades esta área específicamente? Sí, básicamente yo te marcaba hoy la construcción del perfil profesional y la formación académica está íntimamente ligada a la formación científica. Es aquella que nos permite complementar un perfil profesional y articular las necesidades y las demandas del territorio. Creemos nosotros que con un fuerte trabajo de innovación, de desarrollo, fuerte trabajo de investigación y de extensión, la universidad está presente en el territorio y puede tener una devolución que puede contribuir directamente al bienestar social. Particularmente, ¿cómo han venido trabajando, digamos, con los docentes y los estudiantes? Este año fue un año de importantes avances a nivel de crecimiento y de sostener una política de capacitar y dejar capacitación instalada en la universidad. Nosotros hemos podido incrementar el número de becarios de investigación exponencialmente. Nosotros en los años anteriores teníamos entre 30 y 40 becarios de investigación íntimamente ligados a los procesos de investigación y hoy tenemos más de 140 becarios, donde por primera vez en la institución hemos podido constituir una asociación de jóvenes investigadores que les permite a través de procesos de capacitación, de relación, de interacción, no solamente consolidar el crecimiento de la investigación en la universidad, sino trascender a nivel institucional con otras universidades y con otros organismos del medio. Esto es, digamos, uno piensa en investigación y desarrollo y piensa en, digamos, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Digamos que hoy capaz se inicia o puede llegar a impulsarse en los estudiantes, pero que, digamos, tiene un desarrollo de años, ¿no? Sí, básicamente uno tiene que apostar e invertir, como te marcabas recién, en dejar capacidad instalada. Me parece que despertar vocación temprana permite consolidar una estrategia y una mirada de investigación. Nosotros tenemos un gran equipo y grandes profesionales y docentes investigadores que pueden dejar su experiencia, su capacitación, su formación y, fundamentalmente, despertar en los estudiantes y dar cercanía a la investigación al estudiantado. Bien. En tu área, digamos, también se encuentran las unidades productivas de la universidad. ¿Cómo se está trabajando con eso? Sí, bueno, este año fue un año importante de articulación, porque nosotros con nuestras unidades didácticas productivas que tenemos en las sedes y en Capital hemos podido tener íntima relación con pequeños productores de la región y hacer vinculación, transferencia, poner nuestros productos en la mesa de nuestros comprovincianos y atrás de ese producto no solamente tener el bien concreto, sino un trabajo de fuerte investigación y de valor agregado que tiene el producto, donde no solamente docentes, no solamente graduados y estudiantes trabajan, sino que pueden consolidar ese proceso de producción con los pequeños productores. Uno se siente parte en este producto de todo lo que se puede construir en forma colectiva. ¿Cuáles son algunos de los productos que desarrolla la Universidad de Las Río? Bueno, básicamente nosotros como hitos principales tenemos, y productos importantes tenemos nuestros aceites de oliva, mermeladas, vinos, miel en Catuna, donde nuestros productos como aceite de oliva en el último congreso de Mendoza han recibido premios importantes. Que lleva varios años recibiendo premios. Como todos los años van recibiendo premios. O sea, no solamente marca que hay un componente académico, científico de esos productos, sino la calidad propia del bien concretado. Bien. Bueno, por último, hace este año, digamos, se llevaron a cabo las décimas jornadas de ciencia, tecnología y arte científico. Sí, bueno, fueron unas jornadas muy interesantes, donde pudimos observar los resultados de los que veníamos trabajando. En esta jornada tuvimos más de 100 trabajos presentados, más de 400 encriptos, todas las organizaciones científicas de la región participaron. Para nosotros fue muy importante, destacable, no solamente la motivación, la participación, sino la relación con el medio. Así que eso demuestra que lo que vos marcabas recién, que es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso institucional, se visualizan los resultados concretos en estas décimas jornadas. En estas, quisiera acotar también, que en estas décimas jornadas hemos podido incorporar un día adicional a la vinculación y a la transferencia y a nuestras unidades didácticas productivas, donde se pudo visualizar no solamente y desgustar los productos, sino que tuvimos actividades concretas, donde las diferentes sedes y las diferentes unidades didácticas productivas del interior pudieron demostrar y exponer la calidad que tienen nuestros productos y la calidad del trabajo que se desarrolla en las unidades didácticas productivas. Bien, a mí me llamaba la atención de por qué arte científico también. Bueno, nosotros hemos incorporado hoy una actividad fundamental y principal que tiene nuestra universidad, que son el Departamento de Humanidades, y hemos tenido una recepción impresionante, una gran cantidad de participación de docentes e investigadores, con un acompañamiento importante de toda la comunidad universitaria, tanto de graduados, no docentes y estudiantes del Departamento, que han podido expresar a través del arte todo el trabajo y el desarrollo e investigación que tiene nuestra universidad. Bien, bueno, la última. ¿Cómo se viene el 2017? ¿Cómo estás proyectando el año que viene? Y nosotros hemos desarrollado diferentes actividades como para tener una planificación a mediano y a largo plazo. Hemos trabajado fuertemente con participación con organismos nacionales e internacionales, estamos fuertemente trabajando en un polo de desarrollo tecnológico, donde el área, una de las áreas principales del Departamento de Exacta, que es el área de las informáticas, las industrias del software, va a ser uno de los pilares referentes para el crecimiento y el desarrollo, no solamente de procesos de investigación, sino de fuertes procesos de vinculación, de articulación y de transferencia que va a tener nuestra universidad. Hemos logrado también poder sanear diferentes proyectos de investigación con evaluaciones que ya estaban aprobadas y podemos decir hoy a fin de año que la devolución a nuestros docentes e investigadores, a los equipos de investigación, vamos a tener todos los proyectos evaluados, aprobados y definidos en su financiamiento por el Consejo de Investigación, que va a permitir tener previsibilidad, planificar y tener claridad en definir estrategias y prioridades a nivel de investigación y de innovación y de transferencia en nuestra universidad el año que viene. Muy bien, muchísimas gracias por visitarnos, Ariel. Te despido y me voy a una pausa. Volvemos con el próximo bloque. Gracias.